Salida, ahí está, pero señores, salida de este bonito ejemplar apolado como azul tequila, rancho santa rosa, fuerte señor de la caballo, y que pasen los que tengan que pasar, adiós perrito, y el todo se va, se va la carga, cuídense, cuídense, ahí va, ayayay, ayayay, te salvó, te salvó, sigues al mar, sigues al mar, sigues al mar, el todo el nombre, azul tequila de santa rosa, abierta la suya de la noche, ¡Hola! 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 ¿Quién lo tiene en su parte, amigos? ¡Dime su parte! ¡Eso, lo que haces con esto! ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¡Rasta atrás! ¡Rasta atrás! ¡Rasta atrás! ¡Rasta atrás!